En 2020, tras la desaparición de Hannah Potts, de 23 años, se inició una investigación en la que se involucró hasta el mismísimo FBI. El caso recibió mucha atención de los medios, por eso, cuando se supo la verdad sobre lo que ocurrió, mucha gente quedó en shock, incluida la familia de la chica, quienes no tenían ni idea de lo que había detrás. En este vídeo voy a hablar de un caso del que todavía muchas personas no se han podido recuperar. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en 2020 que parecía ser una cosa, pero que luego resultó ser otra bien diferente. Así que, como no quiero desvelar ningún dato en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta el condado de Gibson, una zona rural del estado de Indiana, donde en el año 2020 residía Hannah Potts junto a su familia. Los Potts vivían en una granja que pensaban que era un lugar seguro para trabajar, vivir y criar a sus hijos. De hecho, lo era, hasta que de repente, en julio de 2020, las cosas se torcieron y la vida de la familia nunca volvió a ser igual. La noche del 23 al 24 de julio, Hannah le dijo a su madre que como no podía dormir, se iba a dar un paseo y que aprovecharía para fotografiar animales. Luego, la chica agarró su teléfono y se fue. A la mañana siguiente, su familia descubrió que la chica no había regresado a casa. Sin embargo, lo peor llegó cuando al revisar su cuenta de Facebook, vieron que había publicado un vídeo escalofriante que decía lo siguiente. Mamá, ¿estás ahí? Mami, él puede oírme. Por favor, di algo. Necesito escuchar tu voz. Algo pasó. Estaba tomando fotos a los animales y un hombre negro salió de la nada. Me agarró y me metió en una camioneta marrón. Su voz es profunda. Por favor, mamá, ¿puedes decirme algo? Estoy en una habitación. Tienes que decírselo todo a la policía para que me encuentren. Te quiero y dile a papá que le quiero también. A continuación voy a poner un breve fragmento de la grabación original porque creo que es muy importante que escuchéis la voz de la chica. Como es lógico, al escuchar esto, los padres de Hannah avisaron a la policía, Los agentes, sabiendo que el tiempo iba en su contra, se pusieron a investigar al instante e incluso pidieron ayuda al FBI. En pocas horas, el video se hizo viral en las redes sociales, lo que llevó a que los medios de comunicación de todo el país cubrieran el caso de Hannah. Gracias a esto, gran cantidad de voluntarios se presentaron para ayudar a la familia Potts en la distribución de carteles con la foto de la chica, donde además se incluía una descripción de su físico y las circunstancias de su desaparición. También aprovecharon las redes sociales, uno de los pocos recursos que podían utilizar en ese momento. Loren, la hermana gemela de Hannah, que estaba destrozada, publicó el siguiente post. Con el corazón roto, nunca pensé que alguna vez publicaría algo como esto. Necesito ayuda, amigos de Facebook. Por favor, comparte esta publicación. Comparte esta foto. Por favor, ayudadnos. Mi hermana gemela Hannah publicó un video describiendo que había sido secuestrada esta mañana. Si la has visto o tienes noticias de ella, por favor, ponte en contacto con el departamento de policía de Princeton, Indiana o con mi familia. Te echo de menos, Hannah. Por favor, vuelve a casa. La policía también hizo un llamamiento al público, más que nada por si alguien tenía información importante que pudiese llevarles hasta el paradero de la chica. Pero sin éxito. Cuando el FBI rastreó el teléfono móvil de Hannah, descubrieron varias cosas importantes. Como por ejemplo, que la madrugada de su secuestro, una torre de telefonía móvil que estaba a unos 3 kilómetros de su casa, había recibido una señal desde su teléfono. La chica publicó el video en Facebook a eso de las 6 de la mañana, así que para ese momento ya estaba retenida. Si su teléfono se había conectado en esa torre, eso quería decir que estaba muy cerca de su casa. También había algo que no cuadraba y era por qué había decidido enviar un video de 6 minutos en lugar de llamar al 911 para denunciar lo ocurrido. Aún así, los agentes decidieron investigar más a fondo y no sacar conclusiones precipitadas, pensando que cada uno actúa de forma diferente ante situaciones de estrés. Por su parte, la policía local buscaba de manera desesperada a un hombre negro con una furgoneta marrón, tal y como la chica había descrito en su video. Sin embargo, no encontraron a nadie con esas características por la zona. El siguiente paso fue revisar la vida de la joven, más que nada para saber si la persona que se la había llevado la había estado vigilando. Gracias a esto supieron que antes de la desaparición, Hannah había estado en contacto con una mujer de 34 años llamada María Hopper y que ésta vivía a poco más de un kilómetro de su casa. Los investigadores fueron hasta la casa de María. Allí, la mujer confirmó que conocía a Hannah y que la última vez que la había visto fue días antes de su desaparición. Con esta respuesta, parecía que estaban ante otro callejón sin salida. Pero todo cambió con los resultados de los análisis del teléfono móvil de la joven desaparecida, ya que éste indicaba que el video había sido subido muy cerca de la casa de María. Debido a esto, los agentes fueron de nuevo hasta el domicilio de la mujer para hablar por segunda vez con ella. El 26 de julio, María fue entrevistada otra vez e insistió en lo que había dicho antes. En esta ocasión, en la casa de la mujer se encontraba Joshua Thomas, de 45 años, su novio. Este hombre también le dijo a los agentes que no sabía nada de Hannah. Tras su conversación, los policías le pidieron a María que les dejasen echar un vistazo en la casa, a lo que ella accedió de mala gana. A simple vista, no observaron nada sospechoso, hasta que hubo algo que les llamó la atención. Unas escaleras que iban a un sótano. Al ver el interés de la policía, María dijo que en el sótano no tenían nada, solo cosas innecesarias que almacenaban. Como ya podéis imaginar, la mujer mentía. Aún así, los agentes decidieron inspeccionar el sótano y hay que decir que lo que allí encontraron les dejó bastante sorprendidos. Entre objetos polvorientos notaron que había una especie de lámina contrachapada muy diferente a lo demás y que no tenía polvo. Esta lámina parecía estar tapando otro acceso al sótano. Al retirarla, vieron que al otro lado estaba Hannah en perfecto estado, con grilletes en los tobillos y unas esposas colgando de la mano derecha. Pero lo que les dejó perplejos fue cuando ella admitió que no había sido secuestrada y que estaba allí por voluntad propia. Hannah, María y Joshua fueron trasladados a comisaría y allí la primera admitió que ella lo había planeado todo y que para ello le había pedido ayuda a sus dos amigos. La policía pudo confirmar esto al ver los mensajes que las chicas intercambiaron los días previos y que uno de los agentes definió así. El tono, el contenido y el contexto de los mensajes leídos es similar a una novela de fantasía, pero sin duda la gran pregunta era por qué Hannah había organizado todo esto. La chica le dijo a los investigadores que estaba escribiendo un libro y que había decidido preparar su secuestro para inspirarse y así saber lo que sienten las víctimas reales. Para ella, María y Joshua solo eran personajes de su historia que la ayudaron con todo. Hannah relató que para que todo fuera más realista, la golpearon en el sótano, la llevaron comida y bebida y rompieron su teléfono móvil para que la policía no pudiera rastrearlo. El desgarrador vídeo que Hannah subió a Facebook estaba pregrabado y, según ella, estuvo ensayando durante una semana para que quedase creíble. Por supuesto, su familia no sabía lo que estaba tramando. Cuando se reveló la verdad, la familia Poch pidió disculpas a todos los que habían participado en la búsqueda y luego su hermana Brittany publicó esto en sus redes sociales. Ya que están saliendo noticias sobre el hallazgo de Hannah, necesito hacer una declaración pública al respecto. La repudio públicamente y no quiero saber nada de mi hermana. Ella está muerta para mí. Espero que sea procesada con todo el peso de la ley. Mi familia se siente extremadamente avergonzada por sus acciones y por el hecho de que trató de culpar a una persona de color. Mi avergüenzo de ti, Hannah. Durante su encierro, Hannah llevó un diario y en una de las páginas escribió que estaba convencida de que su vídeo de Facebook se iba a hacer viral. Hannah Poch fue acusada por informar falsamente de un secuestro. Michael Chokran, el fiscal del condado de Gibson, dijo esto en un comunicado. Por sus acciones, personas con una descripción similar a la que había dado han corrido el riesgo de ser encarceladas injustamente. Por no hablar de la cantidad de recursos policiales que se emplearon para su búsqueda, que ahora son irrecuperables. Este desprecio por los demás simplemente no será tolerado. María Hopper y Joshua Thomas fueron acusados de perjurio y encubrimiento después de admitir que habían colaborado con su amiga. Los tres fueron liberados bajo una fianza de 650 dólares. En septiembre de 2020, Hannah se declaró culpable de falso secuestro, por lo que fue sentenciada a un año de libertad condicional, más 120 horas de servicios a la comunidad. María y Joshua, por su parte, también recibieron una sentencia de libertad condicional. Muchos creen que Hannah no solo buscaba inspiración para su libro, sino que además quería generar expectación en torno a su persona para que después éste fuese un éxito de ventas. Gracias.